Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Navarro, beca de ginecología y obstetricia y hoy les voy a presentar sobre sarcoma uterina. A modo de introducción, primero el sarcoma se define como un tumor maligno que se origina en las células del tejido conectivo por lo que puede encontrarse en cualquier parte de nuestro cuerpo. El sarcoma uterino en particular representa el 1% de todas las neoplasias malignas del tracto genital femenino, un 3 o un 8% de todos los cánceres del cuerpo uterino, es poco frecuente y se considera globalmente de mal pronóstico. Su rareza y diversidad histológica han contribuido a la falta de concesos sobre los factores de riesgo para un mal resultado y un tratamiento óptimo. Y el riesgo de encontrar un sarcoma uterino en una esterectomía indicada por patología benigna es 1 de cada 500 cirugías. O sea, tiene una prevalencia de un 0,2% aproximadamente. En relación a la clasificación histológica, existe una clasificación histológica de todos los tumores mesenquimatosos del útero, sean benignos o malignos. Primero están los tumores mesenquimatosos, propiamente tales, que son el leomioma, los tumores del músculo liso de potencial maligno incierto, los llamados STUM, los leomiosarcoma, los tumores del estroma endometrial, y los tumores mesenquimatosos que son mixto, epiteliales y mesenquimatosos. Aquí se encuentran el adenomioma, el adenomioma pólipo atípico, el adenofibroma, el adenosarcoma y el carcinosarcoma. De estos, los que se consideran sarcomas son los que están marcados en negrita, que son los leomonsarcoma, los tumores del estroma endometrial y el adenocarcinoma. El resto son benignos, excepto el carcinosarcoma, que ya conversaremos que ya no se clasifica como un sarcoma. Hacer mención al tumor de músculo liso de potencial maligno desconocido, el STUM. Estos son tumores que exhiben algunas características histológicas preocupantes, como necrosis, batibia nuclear, pero no se reúnen los criterios para considerarlos de manera confiable como benignos o malignos. En general necesitan un control estricto. Ahora yendo a la clasificación directa de los sarcomas, para entenderlo un poco mejor, se pueden dividir según su origen histológico, que los sarcomas originados del miometro son el heliomiosarcoma, que es el sarcoma más común y presenta el 63 al 65% de todos los sarcomas. Después están los sarcomas originados del estroma, que acá están los sarcomas del estroma endometrial y el sarcoma del estroma indiferenciado, y el de contenido mixto, que es el adenosarcoma, que está conformado por mesénquima y endometrio. El carcinosarcoma antes se consideraba dentro de este grupo y se adjudicaba al 50% de todos los casos de sarcoma uterina, pero ahora fue excluido y se considera dentro de los cánceres de endometrio tipo 2 porque deriva de células neoplásicas monoclonales, lo cual es más característico de las neoplásicas de origen epitelial que estromales, y posteriormente este sufre una transformación de epitelio mesenquimática. Por lo tanto, el carcinosarcoma no será parte de esta presentación. Como mencioné anteriormente, debido a la baja frecuencia del sarcoma uterino, tiene pocos factores de riesgo identificados. Se han visto algunos factores de riesgo, como son el contacto crónico con estrógeno excesivo que pudieran elevar el riesgo de presentar un sarcoma, también el uso de tamoxifeno de manera prolongada, o sea, más de 5 años parece estar asociado también con el mayor riesgo de desarrollar un sarcoma uterino. La raza afroamericana se ha visto que tiene una incidencia dos veces mayor del leomiosarcoma, pero no se han visto diferencia en otro tipo histológico de sarcoma. Y el antecedente de una radioterapia pélvica también aumenta el riesgo de desarrollar sarcoma, pero esta asociación parece ser más fuerte para el carcinosarcoma que para los otros tipos histológicos, por lo tanto, actualmente, ya que el carcinosarcoma se sacó de la clasificación de los sarcomas, estaría como en duda este factor de riesgo. En relación a los signos y síntomas que puede presentar una paciente que tiene un sarcoma, se puede presentar con un sangrado a la posmenopausia en el 31 a 46% de las pacientes, en el sangrado tiene un normal premenopáusico en el 27 al 24% de las pacientes, pueden tener distensión abdominal del 8 al 17% de las pacientes, dolor abdominal de un 4 a un 13%, síntoma urinario del 1 al 2% y asintomático en el 1 al 2%. Debido a esta sintomatología, es común que a estas pacientes se les tome una muestra endometrial debido a los sangrados, pero la sensibilidad de una biopsia endometrial es mucho menor que para los carcinomas endometriales y solo un 25 al 50% de las mujeres con leomiosarcoma sintomático reciben un diagnóstico preoperatorio correcto. Esta capacidad para recibir una muestra precisa del tumor, quizás el resultado de origen de esta neoplasia en el miometrio, más que en el endometrio. En relación al estudio de las imágenes, si bien no existe ninguna imagen que nos pueda dar de forma categórica la diferenciación entre un tumor maligno y maligno, o sea, penigno y maligno, el enfoque que se recomienda actualmente es el realizar una ecografía transvaginal seguido de una resonancia. En la ecografía transvaginal vamos a poder ver un tumor heterogéneo de gran tamaño que presenta una ecogenesía mixta con áreas hipocogénicas centrales. Va a tener una baja resistencia al doble del color con un pic sistólico elevado y una distribución irregular agarrante de los vasos sanguíneos. Al tener esta imagen podemos sospechar un sarcoma uterino y el estudio de elección para poder distinguirlo de mejor manera en la resonancia, que esta nos puede orientar de mejor manera a distinguir un sarcoma de una lesión benigna. Acá en esta vamos a poder ver un tumor sólido de borde irregular en un útero de tamaño aumentado y la resonancia tiene una especificidad del 93% y un valor predictivo positivo del 53% a un 100%. Ya cuando tenemos la sospecha diagnóstica del sarcoma uterino, el escáner nos va a servir para identificar metástasis extrauterina y es importante que en toda paciente que sospechemos un sarcoma uterino no realicemos un escáner ya que la mayor discriminación de esta patología es a distancia. En relación a la estadificación del sarcoma, es una estadificación quirúrgica. El estadio del tumor es el factor pronóstico más importante. Antiguamente se clasificaba según la estadificación del carcinoma endometrio, pero esta no tuvo un resultado satisfactorio y en el 2009 se desarrolló un nuevo sistema de estadificación creado por la FIGO para los sarcomas uterinos. Esta estadificación presenta una adición para los lehomiosarcomas, el sarcoma del estroma endometrial y para los adenosarcomas. El carcinosarcoma actualmente se clasifica mediante el sistema de estadificación de los carcinomas de endometrio. Acá podemos ver la estadificación de las enfermedades tempranas, que se consideran tempranas las etapas 1 y la etapa 2. Entonces, del lehomiosarcoma, la etapa 1 es un tumor que se limita al útero, al igual que la adenosarcoma y la sarcoma del estroma endometrial. Y la diferencia es que el lehomiosarcoma se divide en 1A y 1B, dado por el tamaño del tumor. 1A menos de 5 centímetros, 1B más de 5 centímetros. Y en los adenosarcomas y la sarcoma del estroma endometrial, se subclasifica la etapa 1 en A, B y C, donde la A es el que el tumor se limita al endometrio endocérvico sin invasión del miometrio, la B que tiene una invasión de la mitad o menos del miometrio, y la C es una invasión más de la mitad del miometrio, como se ven en las figuras que están a la derecha. Y la etapa 2 son similares entre las dos, donde el tumor se extiende más allá de la pelvis, los dos se dividen en 1A cuando abarca los anexos, y en 2B, perdón, el tumor se extiende hasta el tejido pélvico extrauterino. Acá podemos ver la estadificación de las enfermedades tardías, que son lo que se considera en la etapa 3 y la etapa 4, donde los lehomiosarcoma, los adenosarcoma y sarcoma del estroma endometrial son iguales. O sea que la etapa 3 es el tumor que invade el tejido abdominal, que se divide en 3A, que es solamente un sitio, que es 3B cuando es más de un sitio, y que es 3C cuando hay metástasis hacia los ganglios linfáticos, pélvicos y o paraórticos. Y la etapa 4 es cuando la 4A es cuando el tumor invade la vejiga, el recto o ambos, y la etapa 4B cuando hay metástasis a distancia para todas las entidades de sarcomas. Ahora veremos cada tipo histológico por separado, porque tienen algunas características distintivas. Primero, lehomiosarcoma, que representa el 1-2% de todas las neoplasias malignas uterinas, es el tipo de sarcoma más común, representando el 63-65% de los sarcomas. Tiene una edad media de presentación de 50-52 años, y en general son tumores voluminosos con un diámetro medio de 10 cm, y solo el 25% mide menos 5 cm. Se puede presentar a través de un sangrado otinero normal, una masa pélvica palpable, o dolor pélvico, siendo el más común en el sangrado otinero normal. Los signos y síntomas a veces se parecen a los del lehomioma, siendo muy difícil la distinción preoperatoria entre los dos, y sí, lo que nos hace sospechar malignidad, es la presencia de crecimiento tumoral en mujeres posmenopáusicas que no están usando terapia de reemplazo hormonal. En general, el lehomiosarcoma no presenta un rápido crecimiento, pero los lehomioma en las posmenopausias deberían mantenerse a su mismo tamaño, o a veces disminuir. El diagnóstico del lehomiosarcoma se basa en los criterios histológicos de Stanford, donde se evalúa la necrosis coagulante de células tumorales, índice mitótico, y el grado de atipias. En relación a la necrosis coagulante de las células tumorales, puede estar ausente, pero en ese caso el índice mitótico debería ser mayor de 10 y tener un grado de atipia. Cuando el índice mitótico no tiene mucha importancia, es cuando tengo una necrosis coagulante presente y también tengo un grado de atipia difusa significativa. Y cuando tengo un índice mitótico mayor de 10 y tengo una necrosis coagulante de las células, el grado de atipia puede no tener importancia. En relación al pronóstico del lehomiosarcoma, este es un sarcoma que se asocia a un mal pronóstico incluso cuando se encuentra confinado en útero en el momento del diagnóstico. Tiene una tasa de recurrencia que varía del 53 al 71%, y principalmente ocurre a distancia, siendo lo principal el pulmón en 40% de las pacientes y la pelvis solamente un 13%. Tiene una tasa de supervivencia general a 5 años de 15 al 25%. Se han estudiado que los lehomiosarcomas que tienen peor pronóstico son los tumores que miden más de 10 centímetros, que tienen un índice mitótico mayor a 20 y cuando tienen mayor o igual a 10% de núcleos inmunoreactivos para el QI 67 y negativo para el BCL 2. En relación al tratamiento del lehomiosarcoma es la esterectomía abdominal total más citorreducción del tumor si está presente fuera del útero. Si se observa en la cirugía una infiltración parametrial, se debe realizar una esterectomía radical o radical modificada. Ya que en ausencia de otro cáncer macroscópico, menos del 5% padece metástasis ovárica o ganglionares, por lo tanto en estas pacientes no está indicada la oferectomía y en las premenopáusicas se pueden conservar los ovarios. En relación a la disección de los ganglios linfáticos, se reserva solo a las pacientes con ganglios sospechosos y en la enfermedad confinada al órgano completamente resecado, que solo está de 1 y 2, la influencia de la terapia sistémica adjuvante o la radioterapia sobre la supervivencia es incierta, por lo tanto no estaría indicado. Ahora, el otro tipo histológico, como conversamos, son los tumores de la esterectomía endometrial, que representan menos del 1% de todos los tumores uterinos. El segundo, más común de los tumores uterinos mesenquimales, que estos están formados casi exclusivamente por células que estimulan el estroma endometrial. Se clasifican en benignas y malignas según el tipo de margen tumoral, siendo bien delimitados los nódulos estromales benignos y los que tienen invasión miometrial o permeación del espacio de los infos vasculares miometriales se clasifican como sarcomas. Los sarcomas tienen una clasificación los sarcomas dentro de los tumores de la estoma endometrial. Tienen una nueva clasificación según la OMS que los clasifica según la semejanza del tumor con el estoma endometrial de tipo proliferativo y se clasifican en sarcoma del estoma endometrial de bajo grado, sarcoma del estoma endometrial de alto grado y sarcoma endometrial diferenciado. En relación al sarcoma del estoma endometrial de bajo grado, este se presenta en mujeres entre 40 y 55 años de edad y en más del 50% de las pacientes son premenopausivas. Tiene un pronóstico que dentro de los sarcomas es un pronóstico favorable. En general tiene unas recurrencias que son tardías incluso para pacientes con enfermedad estadio 1. por lo tanto se requiere un seguimiento a largo plazo y a pesar de que el pronóstico es favorable, un tercio de las pacientes desarrollan esta recurrencia que es principalmente a pelvis y abdomen. En relación al pronóstico, el estadio es el factor más importante. Un estadio mayor al 1 es un productor de un resultado desfavorable. Entonces los estadios 1 y 2 tienen una tasa de supervivencia de 5 años del 90%, pero ya una paciente con estadio 3 y 4 tiene una tasa de supervivencia de 5 años del 50%. El tratamiento de estos sarcomas del estoma endometrial es histerectomía y aquí sí está indicado la salpingoferectomía bilateral. Ya que estos tumores son sensibles a las hormonas, por lo tanto si se dejan los ovarios tiene un riesgo mayor de recurrencia de hasta un 100%. La desección de los vangos linfáticos no parece tampoco tener ningún papel en el tratamiento de estos tumores y posterior al tratamiento se desaconseja la terapia de reemplazo hormonal con estrógeno posterior al tratamiento por el riesgo de recurrencia. El segundo tipo histológico es el sarcoma del estoma endometrial de alto grado, que este tiene características intermedias entre los sarcomas del estoma endometrial de bajo grado y los sarcomas indiferenciados. Este se presenta a una edad media de presentación de los 50 años, se puede presentar con sangrado dinonormal, un útero agrandado, una masa pélvica y a menudo tiene una extensión extrauterina en el momento del diagnóstico. Tienen estos el receptor de estrógeno y progesterona negativos. El pronóstico es un pronóstico intermedio entre el sarcoma de bajo grado y los indiferenciados. Tienen recurrencias así más tempranas y frecuentes, menores de un año en relación, comparándolo con el de bajo grado y tienen más probabilidades de morir a causa de la enfermedad que los de bajo grado. Y el tratamiento es similar al de bajo grado, siendo una esterectomía total más alpingoferectomía bilateral. Los tumores avanzados residuantes de este tipo histológico deben tratarse con una combinación de radioterapia y quimioterapia. En relación al último tipo histológico, que es el sarcoma endometrial indiferenciado, este es un tumor raro, característicamente presenta una invasión del miometrio, tiene pleomorfismo nuclear severo, tiene una alta actividad mitótica y o necrosis de las células tumorales. También carecen de diferenciación del estoma endometrial o del músculo liso, por lo tanto son los que son más distintos al estroma real. La clínica, los pacientes suelen ser postmenopáusica, la de media presentación es de 60 años, y la clínica puede ser hemorragia de la postmenopausia o también ya presentarse con signos y síntomas secundarios a la diseminación extrauterina, ya que el 60% de los pacientes se presentan ya con un estadio alto que es el 3 y 4. El pronóstico, estos son tumores muy agresivos que se usan muy mal pronóstico y tienen menos de dos años de supervivencia. Y acá el tratamiento también es la histerectomía total más alpingoferectomía bilateral, más radiación y quimioterapia adyuvante. El último tipo histológico es el adenosarcoma de Miller, que este se caracteriza por tener un componente epitelial benigno y un componente mesenquimatoso-salcomatoso, es decir, como mencionamos anteriormente, es el que se clasifica como de tipo mixto. Representa entre el 5 al 10% de todos los sarcomas uterinos y se considera un tumor de baja malignidad, ya que tiene atipia leve y relativamente tiene pocas figuras mitóticas. Pero existe un 10% de este tipo histológico que demuestra un comportamiento más maligno. Esto se asocia a una proliferación parcial del componente sarcomatoso que está asociado a una alta malignidad. Esto quiere decir que dentro del tumor existe una presencia de un sarcoma puro que generalmente es de alto grado que tiene un sobrecrecimiento y que esta vez se puede ocupar al menos del 25% del tumor, pero aún así representa una alta malignidad. La forma de presentación en mujeres posmenopáusica con un promedio de 58 años, pero este tipo histológico también se puede presentar en adolescentes y adultos jóvenes hasta un 30%. Se caracteriza por ser un tumor polipoide de aproximadamente 5 a 6 centímetros de diámetro máximo. El pronóstico tiene un buen pronóstico y tiene una recurrencia del 25 al 30% a los 5 años que principalmente es vaginal o pélvica. Y está asociado a este tipo histológico que mencioné de que era el 10% donde tiene una invasión miometral y un sobrecrecimiento del componente sarcomatoso. El tratamiento de la adenosarcoma de Miller también es la histerectomía total más salpingoforectomía. En relación a los patrones de diseminación, los sarcomas de alta malignidad, que son el liomiosarcoma y los sarcomas indiferenciados, tienen un patrón agresivo de crecimiento y un avance rápido e independiente del tratamiento. Los liomiosarcoma tienen propensión a la diseminación hematógena y como mencioné anteriormente, las metástasis pulmonares son las más frecuentes. El 50% de los pacientes presentan diseminación a distancia si se les diagnostica una recurrencia de la enfermedad y rara vez presentan metástasis a través de los canales linfáticos si no tienen enfermedad de diseminación. Y los sarcomas de baja malignidad, que son los sarcomas del estremandometrial y a la adenosarcoma, tienen un patrón de crecimiento lento con intervalos prolongados sin cáncer y general crecen por extensión directa. En relación a la vigilancia de la paciente que tiene una cirugía por un sarcoma, debe tener un examen físico estricto y apucioso cada tres meses por dos años, después, posteriormente, cada seis meses hasta el quinto año y después de manera anual. O sea, sigue en el mismo protocolo que en general para todos los cánceres. Como esta patología tiene altas tasas de recurrencia y principalmente se provoca a distancia, se recomienda realizar un TAC-TAP cada seis a doce meses o según la clínica y la mayoría de las recurrencias, como dije, es a distancia. Por lo tanto, el PAP, en estos casos, no sería una buena herramienta diagnóstica de una recurrencia. Entonces, a modo de conclusiones, mencionar que las mujeres con sarcoma uterino en general tienen un mal pronóstico, la variable independiente más importante para la supervivencia es la estadificación de la FIGO y también otro rol importante, el factor predictivo, es la histología tumoral. Es así como en esta tablita podemos observar que los sarcoma del estoma endometrial son los que tienen un mejor pronóstico con un 91% de supervivencia a cinco años a modo general, al igual que la de no sarcoma de Miller que tiene un 72% y los de peor pronóstico es el de no sarcoma con un 41% de supervivencia a cinco años y el sarcoma indiferenciado que tiene un 33% de supervivencia a los cinco años. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.